¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡La que se ha liado! Son las 6 de la mañana estoy en Kathmandú y voy a coger un autobús para ir a Chitwan a hacer un safari a ver un montón de animales y la fauna exótica aquí de Nepal. ¡Vale! ¡Vale! Es muy prontito, la gente madruga mucho aquí y ya ves, se están calentando con fuego Vamos a ver cómo es un autobús por dentro El trayecto dura unas 3 horas 3 horas y media y me ha costado 1000 rupias, que son como unos 7 euros Bueno, dije que iban a ser 3 horas pero llevamos ya 3 horas y media de viaje y vamos por la mitad Las carreteras aquí en Nepal no están asfaltadas prácticamente ninguna y las que lo están tienen 1000 baches creo que van a ser 7-8 horas Si os preguntabais cómo era un baño en una parada de autobús un agujerito, llenas el cubo con agua, lo tiras y todo para abajo Ya hemos llegado a Chitwan Ya estoy en el hotel Ya estamos en Chitwan que es la parte donde se viene a ver animales de Nepal, es como la parte más natural Mi objetivo principal es ver un tigre y se pueden ver tigres, aunque dicen que es difícil Bueno, si tenéis curiosidad por ver la habitación del hostel que he venido esta vez Estoy yo solo y tengo dos habitaciones, dos camas para mi solo Baño privado, eh, no está nada mal Y si os preguntáis cuánto he pagado he pagado 10 euros y medio por dos noches Tiene piscina, súper cerca de la zona donde están todos los animales sueltos He dicho que el otro día pasó un rinoceronte por aquí y que suelen venir, es bastante habitual Acabo de hablar con el del hotel que vaya al río, que seguro que voy a ver cocodrilos No he durado ni un segundo en cuanto me lo ha dicho me voy para allá He estado dos años en Australia y vi solo un mísero cocodrilo y mira que los busqué Acabo de llegar aquí, lo primero que veo dos cocodrilos ahí tomando el sol So cool Bueno, hemos venido a dar un paseo Me dice que a lo mejor podemos ver algún rinoceronte si tenemos mucha suerte Me cuenta el amigo que una mujer que vive ahí en las casas de ahí estaba paseando hace dos o tres meses por ahí recogiendo hierbas y un tigre la mató ahí por eso ahora los tienen en jaulas dándoles de comida animal para que se olviden de la carne humana porque les pone muy violento les encanta porque somos de sangre salada ha dicho se encanta y se vuelven súper agresivos y si se comportan bien y pierden el gusto por el humano los sueltan este año 5 han comido ya 5 personas yo mañana me voy de guía con ellos no sé si es una buena idea no sé si es una buena idea que son unos grandes y que en principio siendo tres no nos atacaría madre mía acabamos de ver un rinoceronte no puedo creer la suerte el primer día y vemos un rinoceronte gigante justo enfrente nuestra su piel es una armadura si viniese hacia aquí a por nosotros estaríamos bastante jodidos bueno como primer día en cheat one ha sido increíble hemos visto todo tipo de animales y mañana viene lo mejor para mí será mañana para vosotros será dentro de 2 segundos bueno acabamos de empezar el segundo día iba a desayunar son las 7 de la mañana pero que va como voy a desayunar aquí mirad lo que acabo de ver en la calle me dicen el tuc tu que no me acerque sorry sorry mirad los niños ahí todos se asustan se va corriendo no es normal verlos es normal verlos aquí en la calle no es normal mañana 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 gracias que pasada empezamos bien el día me iba a desayunar me habían puesto ya el plato en la mesa mirad que pinta he tenido que salir corriendo bueno ya estoy en el tuc tu la primera parada del día va a ser ir en canoa en busca de cocodrilos de cerca a ver a ver a ver a ver a ver a ver tengo que hacer aguantar yo las piernas porque esto dice que se mueve mucho mucho nos podemos caer no me apetece caerme hay cocodrilos no sería divertido hay dos tipos de cocodrilos en este río unos que tienen la nariz muy estirada que esos no son peligrosos sólo comen pescado pero los otros que son más robustos y no tienen la nariz un poco más chata esos comen de todo esos comen humanos animales todo lo que le echen que no saque la mano ni nada del cuerpo wow mirad que cocodrilo este es el del pico largo estaba a dos centímetros de la barca hay un rinoceronte ahí justo en el río lo que dicen que no podemos acercarnos mucho porque se vuelven agresivos otro rinoceronte qué pasa bueno ya hemos salido ahora vamos a seguir el trekking por la montaña caminando vamos a estar un par de horitas a ver si vemos elefantes salvajes y tigres dice que me calle que estoy hablando muy fuerte me dice mi colega el guía que él es de aquí de Sao Hara de Chihuahua de toda la vida que desde que es un niño venía a esta jungla que no tenga miedo si aparece un tigre o un elefante o un rinoceronte muy cerca que él ha visto cientos de ellos y que sabe cómo actuar en cada caso me cuenta el guía que todas estas casas era un resort antes que venía mucha gente aquí pero vienen muchos a cazar y están en peligro de extinción muchos de ellos el gobierno decidió parar por completo ¿y cuáles animales se cazaron? como un rinocerio como un tigre no a la caza animal por favor ¿por qué estás corriendo? no lo sé algo está ahí ah ¿están cazándote? sí hay un elefante ahí salvaje nos están gritando que nos alejemos dicen que es peligroso ya 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 vay albero vay albero vay 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 Se va La que se ha liado Ha roto la verja, están todos corriendo como locos Dios, está yendo hacia la ciudad Están todos como locos Se ha picado bastante el hombre conmigo Por acercarme tanto Pero que locura Mirad como ha dejado la valla Totalmente rota La ha reventado, vamos ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ll van a coger? No, no, lo encontrarán de nuevo Porque van a ir y intentan acercar Es peligroso Y intentan atacar a la gente También atacar a la gente También, a veces Al parecer este año Han muerto como 5 o 6 personas Por ataque al elefante Pues todos estos elefantes Son captivos Y pueden estar aquí Por muchas razones Son del gobierno Porque de bebés Se separan de sus padres Como para protegerlos De los tigres O simplemente porque Estaban heridos Y los han curado O para monitorearlos Y también para preservar Un poco la especie No son utilizados Con ánimo de lucro Ninguno Me acaban de explicar Que los elefantes cautivos Los del gobierno Y los usan para Cuando se adentran en la jungla No hay caminos Que puedan pasar los humanos Y tienen que subir con los elefantes Y también cuando En busca de cazadores furtivos Se suben a esos elefantes Y se meten dentro de la jungla Con esos elefantes Y por si os lo preguntabais Todo el día de hoy O sea Ir en canoa El trekking caminando La entrada al parque nacional Y el jeep del safari Me ha costado 8000 rupias Que son unos 65 euros Todo el día La verdad que está Muy bien de precio Y no paran de pasar cosas Estoy muy emocionado Y a veces Es bastante peligroso A veces Es muy necesaria Saber El comportamiento de la jungla Ok Yo voy a explicar El rinos El rinos Tienen muy poca Pero El río Y escuchar Es muy bueno Y vienen a la jungla Y en ese momento Tenemos que correr No ir a la jungla Pero a la jungla Y si se puede Climb el árbol Tenemos que Climb el árbol A la 6 metros Si no Tenemos que Tener un árbol Y podemos Hacer Y podemos Hacer 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 Te kij Tener un árbol En el jardín De la jungla Que si hay Tener un Sweden Coinc fim Hacer Sin Tener un sitio Tener un sitio De no Deバico Porque Algunos Tod Fahr No Otros Participo Estos Lune Tener un Ca Otro Con Tener un 내 Hit En el Ser Nos Tener un Una Tener un Tener un A El perro y el perro y el perro. Hemos estos estilos en el perro para hacer grandes sonidos. Así que el perro va a correr. Estamos en un lugar, como un grupo grande, y tenemos que hacer sonidos y sonidos. Sonidos excelentes. Estamos en los habitantes de la vida. Entonces, lo que viene y lo que pasa, lo que nunca sabemos. Si nos encontramos con un olefano, podemos cambiar las direcciones. No ir muy cerca, no ir en el mismo camino. Tenemos que correr directamente, quizás en el perro profundo, porque por su cuerpo no pueden entrar en el perro. Como veis, está mi colega aquí detrás y el otro aquí delante. Vamos los tres. Me han dicho que yo vaya en medio por si aparece un tigre o un oso o un elefante. Y yo siempre estoy entre ellos dos por si acaso y si hay que salir corriendo y trepar un árbol, que haga lo que hagan ellos. Así que tengo que estar con mil ojos y calladito. Mira lo que acabamos de encontrar. Esto son marcas de tigre que así marcan el territorio. Por ahora solo hemos visto monos. Hay bastantes monos, pero están en la Copa de los Árboles. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, me gusta. Me encanta la naturaleza. Me encanta animales. Me encanta mi vida. Y es mi trabajo, ¿sabes? Porque a veces nos encontramos con animales y tenemos que correr muy rápido para salvar nuestra vida, ¿sabes? Entonces estás en peligro todos los días. Sí, todos los días. Es el trabajo de Rick. Bueno, llegó la última parte del viaje. Con esto desde el gym nos despedimos. Este vídeo ha sido ultra especial para mí. Ha sido increíble. He visto cosas alucinantes. Un montón de animales. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal, darle like, me gusta, todas esas cosas. Así podemos crecer un poco y seguir viajando por el mundo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.